El organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, Proeza, junto con el gobierno saliente del país, realizaron la firma del primer contrato con la sociedad Ventus S.A., entidad que se encargará de la realización del parque eólico Ventus. El objetivo del proyecto es proveer de energía eléctrica a 80.000 hogares en el país centroamericano. Proeza tomó un papel activo tanto en la promoción como en las licitaciones del proyecto y en la evaluación del cumplimiento de los requisitos que las empresas presentaron en sus ofertas. La construcción del parque eólico dará inicio este año y estará ubicado en el municipio de Metapan, justamente en el cantón La Joya.